Bien, y en este segundo ejemplo vamos a ver cómo, en este caso, detectar si un número es par o impar, un número que leemos a través del monitor serie, es decir, por el puerto serie, vamos a leer un entero, es la variable que nos almacenamos en num, y hacemos una operación, en este caso, lógica del tipo bitwise, es decir, operación bit a bit, de forma que borramos todos los bits excepto el primer bit, que es el que compararemos o utilizaremos para saber si el resultado es mayor o menor que cero, vale, entonces en función de eso encenderemos o el led de doce o de trece. Bien, pues ya tengo el código subido a la placa, vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. Bien, vamos a pasar un momento, voy a, he activado la consola, de forma que si yo ahora pongo el número doce, vale, que lo veis aquí en la imagen, uno, dos, y aprieto el enter, se enciende el led rojo. Si yo ahora pongo el número quince, y aprieto el enter, se enciende el led azul. Muchas gracias.